Estamos por puntualizar las 7 de la mañana, pero vamos a retomar el tema sobre un bloqueo que se da en jurisdicción de Izabal. Ahí tiene usted las imágenes. Hasta el momento se sabía únicamente que es un grupo de taxistas y de pilotos de buses. Pero las acciones también están en las acciones, están participando los agentes de Provial. Vamos a conocer la información que manejan las autoridades. Información preliminar porque estas personas están pidiendo la presencia de las autoridades locales. Para ampliar los detalles, tenemos ya vía telefónica al vocero de Provial, Juan Carlos Aquino. Juan Carlos, qué gusto saludarte. ¿Qué información nos puedes aportar sobre la situación que está ocurriendo en jurisdicción del departamento de Izabal? Gracias, Diana. A esta hora ya se generan filas de vehículos en lo que es el kilómetro 283 de la ruta al Atlántico, la CA9 Norte o ruta al Atlántico. Se trata de varios manifestantes que bloquean en ambos sentidos la circulación. Están a espera de autoridades para iniciar negociaciones, pero de momento está bloqueado el paso en lo que es el kilómetro 283. Para los que conocen el lugar, es en el cruce de Entre Ríos en Izabal. Bueno, sí, teníamos los detalles de Juan Carlos Aquino. Juan Carlos, gracias por ampliarnos la información. Le decimos, estos son datos preliminares. Lo que sí se ha confirmado es que los pilotos de estos taxis y buses están pidiendo la presencia de las autoridades locales para abrir un diálogo. Nosotros estaremos siguiendo de cerca esta situación que está ocurriendo en el sector de Entre Ríos en Puerto Barrios y Izabal.